Y ahora no nos demoramos más y vamos a la próxima entrevista que tuvimos en esta ciudad porque estuvimos hablando con Agustín Marandino que fue el flamante ganador del premio Joven Empresario 2018 que se entregó en la ciudad de Río Cuarto en la categoría Recambio Generacional. Así que vamos a ver qué nos contó en la fábrica Hidrogruber Agustín Marandino. Y con Wake Up TV nos metemos en el rubro entrevista y nos llegamos a la fábrica Hidrogruber, fábrica de grúas y estamos acompañados de Agustín Marandino. Mucho gusto, buen día a todos. Bueno, en primer lugar felicitarte acá en parte de todo el equipo de Wake Up TV porque fuiste el ganador al joven empresario cordobés 2018 que se entregó en la ciudad de Río Cuarto, ¿es así? Así es, así es, bueno, muchas gracias. En la categoría Recambio Generacional. Así es, Recambio Generacional. Porque le contamos a la gente que vos estás actualmente trabajando en esta fábrica que fundó tu visa abuelo. Así es, sí. ¿Cómo es esa experiencia de seguir con el mando? Sí, muy linda, muy linda. La fundó mi visa abuelo hace ya 80 años atrás. Primero hacíamos maquinaria agrícola, implementos agrícolas y después nos fuimos al rubro de grúas. Así que, bueno, quería agradecer, aprovechar para agradecer a CECISA por haberme propuesto. Y, bueno, es muy motivante y estoy muy orgulloso. Estamos muy contentos como empresa de haber recibido ese premio. Una muy buena forma de arrancar un nuevo año de trabajo con todos. Sí, sí, más vale, más vale, por supuesto. Con todos los desafíos por delante. Y, bueno, actualmente, bueno, como vos, como joven empresario, ¿cómo es llevar a cabo la tarea tuya? ¿No? Que seguramente venís mamando, por decirlo de alguna manera, todo lo que es el trabajo en la fábrica de chiquito. Te acercás de acá, ya creciste. Sí, sí, de chico trabajaba en el verano y empecé trabajando en producción. Después me pasé a ventas. Y, bueno, estoy como director comercial desde hace cinco años aproximadamente. Y desde hace un par de años nos unimos con una empresa de afuera. Así que la realidad es que estoy aprendiendo el día a día muchas cosas. Y, bueno, creo que tenemos un gran camino por delante para aprender y para mejorar como empresa. Así que el potencial es muy grande. Bueno, y hasta llegar a este lugar donde estás hoy, pasaste por distintos rubros. Como contabas recién. Sí, sí. Primero ventas, después... Estuve, bueno, ahora estoy en ventas, estuve en producción, estuve en sector de mecanizado en el año 2004. Después estuve como coordinador en producción. Y, bueno, la realidad es que lo poco o mucho que se hace se lo debo todo a la gente que trabaja acá en fábrica. La parte técnica, ¿no es cierto? Porque yo no soy ingeniero. Estudié comercio exterior. Y, bueno, ahora en ventas puedo aplicar más. Me sirven más las herramientas técnicas que adquirí en la facultad. Pero, bueno, siempre en ventas también necesitas saber la parte práctica del equipo y la parte técnica, ¿no? De las máquinas. Y eso, afortunadamente, lo pudo saber por haber estado en producción. Claro, bueno, eso también está bueno que en una fábrica también hay que laburar en equipo y todas las partes tienen que estar funcionando para que se pueda hacer todo. Sí, sí, más vale, más vale. Son los conceptos principales, digamos. Sí, 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 sí. A veces no es tan sencillo, pero por suerte nosotros como empresa creo que el gran valor que tenemos es la gente, ¿no? Tenemos muy buena gente, muy buenas familias que están trabajando acá en fábrica. Así que creo que a medida que va pasando el tiempo la comunicación es mejor, el diálogo es mejor y estamos más organizados. Y, bueno, podemos lograr realmente trabajar en equipo, ¿no? Ese sentimiento, ese espíritu de trabajo en equipo que uno siempre aspira y quiere lograrlo. Creo que se quiere lograr, tal cual. Así es. Y, bueno, y hablando de tiempo y comunicación, ¿cómo es el desafío como joven empresario que sos en este tiempo de tanto cambio, de tanto avance tecnológico rápido que se viene? Nos explicabas también que hoy en día ya hay una tendencia y un avance tecnológico que permite controlar todo lo que tiene que ver con las grúas a través de una aplicación de teléfono, ¿no? Sí, sí, eso es lo último que ha sido desarrollado por la empresa esta que nos hemos unido, que es Palfinger, que es la número uno en participación del mercado mundial de grúas de origen austríaco. Y, bueno, ellos han desarrollado un producto nuevo que no tiene más de 6, 8 meses, en donde vos tenés todo el registro de la grúa, de la máquina, en una aplicación desde un celular, de un smartphone. Entonces podés tener todo el registro y la ubicación exacta del equipo, las horas de uso, el mantenimiento preventivo que se le ha realizado o no. Y, bueno, si tiene alguna falla, hasta por internet podés resetear el equipo. Eso es lo último que hay. Obviamente que nosotros como empresa y como HidroRuber estamos bastante lejos de lograrlo, pero es lo que se viene y, bueno, y obviamente es lo que a uno le gustaría que en un futuro mediano y largo plazo podamos tener nuestros productos. Ya el tanto e interiorizados están sobre el tema. Habrá que esperar a que se... Sí, sí. Igual me gustaría que le escuchen mucho a los clientes porque nosotros hasta hoy no lo podemos ofrecer, pero es lo que se viene, sí. Bien, perfecto. Y Agustín, como joven empresario que sos, ¿cuál es tu meta dentro de esta fábrica? Bueno, el objetivo principal y por eso nosotros en los últimos meses hemos invertido en máquinas muy grandes. Hoy por hoy estamos muy contentos porque tenemos un láser, una marca Trunf que es alemana, que es el... Cuando lo instalaron nos llevó por sorpresa que es el más grande que han instalado en Sudamérica. Ajá. Entonces, con esa máquina y con otros tornos de gran porte y otras máquinas que hemos invertido en los últimos meses, el objetivo es poder fabricar productos Palfinger para poder exportar a cualquier parte del mundo con la marca Hidrogruber Palfinger. Esa sería la meta. Y obviamente para lograrlo vamos a necesitar mayor gente, mayor recursos humanos. Así que también ahí cumpliríamos el objetivo madre, si se puede decir, que tenemos como Hidrogruber y tenemos en nuestra ADN que es crecer, ¿no es cierto? Y poder dar más empleo a familia de Río Tercero y poder exportar, ¿no? Que siempre fue... Y es nuestra idea como empresa, ¿no? Claro, que es el gran objetivo de la industria del país, digamos. Así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicitaciones nuevamente por el premio. Nosotros ahora seguimos recorriendo todo acá porque nosotros queremos saber cómo se arma todo eso que nosotros vemos. Acá, acá donde se cocina todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Dale, dale. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros seguimos acá con mucho más Wake Up TV. Y esto fue todo lo que nos contó Agustín Barandino. Muchísimas gracias. Fue un placer esta charla con vos y aprovechamos para felicitarte de parte de todo el equipo de Wake Up TV por este premio y por esta pasión que nos contaste, que la heredaste de tu bisabuelo. Así que bueno, una gran jornada vivimos ahí en la fábrica Hidrogruber en Río Tercero.